Hasta tu puerto volveré Volveré Mamita Volveré Será mi estrella Si tu me esperas volveré La bebés ahora La máquina, la máquina, la máquina Sensacional Volveré Amor Volveré Porque te quiero Hasta tu puerto volveré Volveré Mamita Volveré Será mi estrella Si tu me esperas volveré 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 Ok, ok, seguimos ahí con la música para que siga bailando mi gente En esta noche ya viene Los Blancos Así que seguimos con la fiesta sensacional Era sonora ideal ¡Año mío! ¡Año mío! ¡Año mío! No me recuerde Y ahora mi arrepiento Está más tan llorada Su boca pintada de color más rojo que la sangre mi No es firmes, 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 no es firmes tempera Las que no leía, me mostraremos de ella, si puedes alcanzar Que no te saques, que no te va a ir Aquellas noches en San Pablo, la lacuna, bailando Cuando te encontrarás, tu mamá va en silencio Te he dejado a mi vida, te he dejado en tus besos Ya se los tengo atrás, amamos, ponemos con la misma fuerza que nos da la vida Si no te olvides, amante, ignorante, si es que no te pido No se guardarás, tu mamá va en fantasía Las que no leía, me mostraremos de ella, si puedes alcanzar No se guardarás, tu mamá va en fantasía Las que no leía, me mostraremos de ella, si puedes alcanzar ¡Ale, ale, 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 mano! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Arriba chica caos! ¡Ya! ¡Noche de fantasía! ¡Ahí! ¡Sensacional! ¡Ahí para mi gente de chica caos! ¡Eso! ¡Como el cariño! ¡Arriba chica caos! ¡Eso! ¡Noche de fantasía! ¡Ale, ale, a le, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ahí va en fantasía! La gente, la gente, la gente de Chicaca Con mucho cariño y con mucho sabor Y este es el suiz Y el suiz de Chachona 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 La Fuerza Francos Y el suiz de Chachona 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 Y el suiz de Chachona Y el suiz de Chachona Amor prohibido No muran por las calles Por ejemplo De distintas sociedades Amor prohibido No quisiera Todo el mundo Y era no importante Ni en mi ni en el corazón Amor prohibido No tsé Que se va la Así, 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 así Pero hay si难cause Amor prohibido Por unitud de chachona Y el suiz de Chachona Y el suiz de Chachona Amor prohibido Quay por un Manhulo El mundo del dinero no importa, tiene a mí, ni en el corazón. ¡Oh, baby! ¡Se siente la fuerza! ¡No importa todo! ¡Para tú! ¡Es un poder! ¡No, sí, no! ¡No! ¡No importa! Yo no puedo ver a todo el mundo con las manos. ¡Arriba, arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Hey! 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 ¡Una buña a las mujeres! ¡Y donde está el chifrío de los hombres fieles! ¡Qué bonito que está broso! Y en esta hora espectacular de los dos, y vamos a ir complaciendo con más de la música de los Francos. ¡Suena! Unos de recuerdos Unos de recuerdos Unos de recuerdos Tu amo, tu amo, tu amo Unos de recuerdos Tu amo, tu amo, tu amo Unos de recuerdos Unos de recuerdos Unos de recuerdos de mí Es todo lo que me queda de tu amor Unos de recuerdos 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 Amigos de San Pedro Unos de recuerdos Unos de recuerdos ¿Dónde está la gente de San Pablo? La laguna con las manos arriba, la gente de San Pablo La gente de San Pablo con las manos arriba, arriba las manos ¿Y dónde está la gente visitante esta noche? Los visitantes, los visitantes con las manos arriba Los visitantes con las manos arriba Los visitantes con las manos arriba Esta noche es de fiesta, es de rumba y es de alegría ¿Y qué mejor hacer lo que es la música de los francos? ¡Un placer! Para Maleni, yo como un saludo seré para Maleni ¡Un placer! 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 ¡Squid! ¡Uicherungguoro! Number 2 ¡Un placer! ¡La luna! ¡Uf! ¡Ese! ¡Ese! Luna de gardenia de plata que en mi serenata me vuelve extendida La tarde. ¡Ese! Como vi, placed llorando me beso y cantando Y decidir bien Hay el guayada de luna Que fueron la cura De mi huelga Vengo a cantarle a mi amada Mi luna plateada De mi huelga Vengo a cantarle a mi amada Mi luna plateada De mi huelga Mi luna plateada De mi huelga En su vida alumbra En Cristo que te ve Como va a morir De tu luz de mirar Mi luna plateada De mi huelga De mi huelga De mi huelga La canción que hay que cantar Regaló la conciencia De mi corazón En mi vida En mi vida No habrá Más cariño Que tu mi amor En mi huelga En mi huelga De 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 mi huelga Arriba Chica Cao El señor Al amigo Samuel De Chica Cao Que ahí se encuentra También un saludo Para Ángel Hernández Y familia Hemos venido Varios veces A festivales de ellos Saludos a Angelito San Pedro No... San Pedro eh O San Juan San Juan de Catebeque Saludos Saludos Vamos a seguir con la música de Franco Nos alegra ver bailando A mucha gente ¡Bien esto! ¡Bien esto! ¡Bien esto! ¡Bien esto! Por la mañana Como eso me da bien Por el marcado Puseando el marcado Quedo mirando con risa la cara Que sin pensarlo No tuve que alcanzar Me he tocado La fruta que llevaba Para quitarme Un poquito de calor Tu me quita Con el pelo que me pesca Y agarré De tu mandato a lo mejor Pero a la plaza Que mañana Yo sentí Con la promesa De muy pronto regresar Voy a adornar Levanten la cara Ya que bruto Las manos van a parar ¡Ay amor! Aunque quisiera olvidarte Ya no puedo Y tu cariño Ya nunca volverá Y una naranja Me dejando Que te recuerdo Y tu cariño En calor En calor En calor Y no he podido En calor 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 Hay momentos de dificultad que tú también te hiciste El mar, el sol y la luz que te arrendan de ese encuentro Y el sol se muere en el reloj porque la luz ya se queda ¿Dónde andará el pelón? No tengo con qué pagarte por todo el bien que me hiciste Hay momentos de dificultad que tú también te hiciste El mar, el sol y la luz que te arrendan de ese encuentro Y el sol se muere en el reloj porque la luz ya se queda ¡Qué bonita! ¡Vamos con la música Mazaborra! Esperemos que la estén pasando muy, pero muy bien esta noche Los Franco con música para todos los gustos Al frente tenemos Marín Parqueta como es la sonora ideal Música para todos los gustos esta noche ¡Bien esto! ¡Que suena más así! Y para todos los peluqueros ¡Tú! ¡Bien! 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 El peluquero de San Miguel se ganó la lotería El peluquero de San Miguel se ganó la lotería El peluquero de San Miguel se ganó la lotería Y el peluquero de San Miguel se ganó la lotería El peluquero de San Miguel se ganó la lotería Arriba y abajo Que le pitan las uñas Arriba y abajo Que le pitan los brazos Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Margarita, una verdad De buena fuerza Y a todos Y a todos Sin poder En la calle Me encontré con Margarita Como yo estaba tomando Le brindé una comida Ella me dijo que no Y yo le seguí insistiendo En rato me contesto Vamos a seguir de bien Y la fui levantando de noche A la punta y copa Y la fui levantando de día A la punta y copa Y la fui levantando de una cita A la punta y copa Y la fui levantando de noche A la punta y copa A la punta y copa Bienvenido a gozar la vida Mi amigo Víctor Pizarro Un avance bienvenido La vela tiene un gallo Pero que gallo grande tiene Manuela No lo mantiene encerrada Porque tiene muy afilada la escuela Todo rollo ya lo baña Porque ella quiere tenerlo bien ansiado Cuando ella en su casa Siempre le encuentro con el gallo mojado 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 Me dijo mira compadre Yo traigo el gallo mojado Y te pido por favor que me lo vengas a secar Con mucho gusto Manuela Si quieres que te lo seque Yo te lo voy a secar Si quieres que te lo seque Yo te lo voy a besar Si quieres que te lo acaricie Yo te lo voy a acariciar Pero mientras tú acariciarlo Ella se vuelve a quedar El gallo mojado 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 Y ya se cansaron Cuanta gente está en ambiente esta noche Con las manos, arriba, arriba las manos El que no me levante las manos Porque hoy no se bañó todos con las manos Arriba, arriba las manos, arriba las manos Arriba las manos, arriba las manos Mi gente bonita Vamos a complacer con más de las melodías de los francos Eso de ustedes y bueno a ustedes Como chamareños, bueno Para que se están viendo Se también es número 8 ¡Gracias! 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 Por ahí está disfrutando también a la gente que nos visita esta noche Amigos de Loma Alta, San Juanza, que te peguen también que por acá nos acompañen Bienvenidos Vamos a conocer cómo va la música para todos ustedes Bienvenidos a la pista, esto suena así, venga maestro Mi cantos en vivo Te come de tu almohada, tú lo disfrutas bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Dejarte la tuya que puedes tener a tus pies Entiendo en tu boca sus besos que saben a mí Mirando cómo le hablas de amor que el tiempo no se te trae Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? Que tarde, tarde, esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura, cura, sus piedras ¿Quién como tú? Los amigos de Nahuala, saludos, cordiales Para Miguelito Amito Marroquín Y la gente de Nahuala, saludos Nos vemos este día de Nahuala, saludos, cordiales Y entre sus brazos las horas no pasan, lo sé Sabiendo cómo le hablas de amor, el tiempo no se desviene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que su ternura pura suciende ¿Quién como tú? ¡Vamos bailando esta noche! Queremos saludar a la familia Corrollón, Chumil Desde San Jorge de la Laguna Y mis amigos nuestros ahí para Don Pablo Que hoy se encuentra de manteles largos Al rato nos vamos por el pastelito ¡Felicidades para la mía Sofía y toda la familia! ¡Bienvenidos y bienvenidas! Los francos, vamos a seguir entregando además de la música Para que usted siga bailando, siga disfrutando De una manera espectacular Desde San Pablo de la Laguna En su feria 2024 ¡Ja! ¡Gusta la vida! Pero con los retos Hay que sacarte de jugo a la vida Hay que vivirla con alegría Hay que disfrutarla al ciento por ciento Hay que aprovecharle cada momento Hay que sacarte de jugo a la vida Hay que vivirla como el ayer Hay que aprovecharle cada momento Hay que darle al cuerpo todo lo que pida Hay que sacarte de jugo a la vida Que la tristeza muera enseguida Y que cuando ruedas digan lo que digan Hay que aprovecharle cada momento No hay que preocuparnos por jugar el pasado No hay que desgastarnos por lo que no ha llegado Hay que preocuparnos por vivir el pesete Lo que el cuerpo pida hay que darte un riquete Si quiere cerveza Le damos cerveza Si quiere comida Le damos comida Si quiere refrescos Le damos refrescos Si quiere un subino Le damos subino Si quiere reviaje Nos vamos de viaje Si quiere cine Nos vamos al cine Si quiere a la playa Vamos a la playa Si quiere bailar Vamos a bailar Y si quiere reír Vamos a reír Si quiere cantar Vamos a cantar Si quiere llorar Vamos a llorar Si quiere deporte Le damos deporte Si quiere una sola Le damos una sola Si quiere un licuador Le damos un licuador Si quiere una fruta, le damos la fruta. Si quiere un café, le damos café. Si quiere descanso, le damos descanso. Si quiere su whisky, le damos su whisky. Si quiere su ron, le damos su ron. Si quiere tequila, le damos tequila. Si quiere una gallo, le damos la gallo. Si quiere corona, le damos corona. Alguien que la vida se vive una vez. Al cuerpo hay que darle una vida de rey. Viva González, como debe ser. Lo que el cuerpo pida y tientelo bien. No hay que preocuparnos por todo lo que pasa. No hay que descansarnos por lo que no ha llegado. No hay que preocuparnos por vivir el presente. Lo que el cuerpo pida, hay que darse ronde y tientelo. Si quiere cerveza, le damos cerveza. Si quiere comida, le damos comida. Si quiere refresco, le damos refresco. Si quiere franqueza, le damos franqueza. Si quiere la playa, vamos a la playa. Si quiere deporte, le damos refresco. Si quiere su ron, le damos su ron. Si quiere su whisky, le damos su whisky. Si quiere tequila, le damos tequila. Si quiere una ducha, le damos la ducha. Si quiere correr, vamos a correr. Si quiere deporte, le damos deporte. Deben que la vida se viva a la vez. Al cuerpo hay que darle una vida de rey. Viva vos al eres como debe ser. Lo que el cuerpo pida, hay que dárselo bien. Y te lo digo yo, los chacines somos... En dos, en dos, en vivo. Viva vos al eres como debe ser. Quiero saludar, por acá te voy a hacer un papelito. Que nos ha traído un saludo para Pablo, Sergio, para Wilson, Miguel, para Luis, Antonio. Todos de apellido Lejá, que radican en Dallas, Texas. De parte de tu papá, Antonio Lejá. Desde la Municipalidad de San Pablo. Sí, señor. Bueno, para los amigos allá que se encuentran en Dallas, Texas. Para Pablo, Sergio. Wilson, Miguel y Luis, Antonio. Todos de apellido Lejá. De parte de su señor padre, Antonio Lejá. Bueno, vamos a seguir. ¡Y eso! Para todos los amigos que nos dejan a través de Producciones Nueva Era. Me enamoré, que tengo un guacalillo, que me enamoré del juguete que yo. ¡Suscríbete! 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 Para el Gumbia lo puso para familia, para la familia Chamajay. ¡Ya señaló! La cumbia. Es el fuego, de aluminio excited. 27 años de sabor. De francos 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 Hey, 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 hey ¡Vuelva! ¡Hey! ¡Hey! Un día mi troca vieja, pese a una corona Se debe de un chungue, ven la papalona Como la ven hablando, para un malo sujeto Pero si la calmamos, no me preocupes Que ron, que ron, que ron, que ron, que ron Se trata mi troquita Cuando aquí usa madera de abuelita Que ron, ron, que ron, que ron, que ron, que ron Y un gran aceite y por toda la marita Y todos con las manos arriba, arriba Las manos, las manos, arriba Arriba, las manos, las manos, arriba ¡Hey! ¡Hey! Un día mi troca vieja, pese a una corona Se debe de un chungue, ven la papalona Como la ven hablando, para un malo sujeto Pero si la calmamos, no me preocupes Que ron, que ron, que ron, ron, ron No se trata mi troquita Cuando aquí usa madera de abuelita Que ron, 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 no se trata mi troquita Que ron, 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 ron Y se siente la farsa 22, 22 De fin, jodí, no se mentir ¡Hola, gente de Santa Clara! Bienvenidos La gente de Santa Clara, gracias por acompañarnos Nos vamos a nuestro respectivo descanso Se quedan en buena compañía Ya con los maestros de Morima Orquesta Sonora Ideal Muchísimas gracias a mis maestros De las Fuerzas Brancos Súper contentos de poder compartir Este gran escenario en esta oportunidad Antes de agradecer A la Municipalidad de San Pablo Quisiéramos pedir las disculpas correspondientes A los medios de comunicación Ya que si no tienen el sello Autorizado por la Municipalidad No pueden ocupar este espacio En esta oportunidad Ya que mi estimado don Gaspar Ixcaya Pues puso una regla desde el pasado 17 Y si no tiene Con gusto ocupará el espacio Sin ningún problema Gracias ahí a la Municipalidad De San Pablo de la Laguna Corporación Municipal El periodo 2024 2028 Quienes agradecen Gaspar Ixcaya Gaspar Ixcaya Colón Alcalde Municipal A Pablo Ojpan Ixcaya Síndico primero A Felipe Kiakaín Ratzam Síndico segundo Vicente Cuxagil Concejal primero Antonio Leja Kiakaín Concejal segundo Nazario Ignacio Porón Petsay Concejal tercero Felipe Porón Kiakaín Concejal cuarto Ellos son los integrantes de la corporación Quienes con mucho esfuerzo hacen lo posible De podernos brindar dos agrupaciones musicales el día de hoy Y en esta hora de la noche Vamos a disfrutar más de la música Ya que también los maestros de marimba orquesta sonora ideal Vienen con el último set musical Para poderles brindar a ustedes la alegría en esta oportunidad Así que los invitamos a que sigan compartiendo con nosotros en esta oportunidad Poder compartir y disfrutar de esta gran actividad Ahí el saludo cordial Ahí siempre gracias por compartir Muy bien A petición del señor alcalde Provisión de la Grande ocupa el espacio Luego le pasa a la otra compañera Ya que se encuentra allá también Para poder saludar a sus patrocinadores Porque sabemos muy bien Que nosotros como medios de comunicación Estamos acá para poder saludar Y disfrutar de estas agrupaciones musicales Y como no decir De este espacio brindado Por supuesto por el señor alcalde Gaspar Ixkaya Seguimos en el siguiente escenario Entonces acá al alcalde municipal A don Gaspar Ixkaya Muchas gracias A ella don Gaspar por la invitación Y por también compartir con nosotros Esta gran celebración En honor al apóstol San Pablo Para que también a todos los medios de comunicación Puedan compartir con nosotros Yo creo que es justo También darle el espacio A los compañeros de Bocel Producciones Que hace ratos No porque no queríamos darle el espacio Compañeros Sino que son órdenes del alcalde Que también nos ha dado En esta oportunidad Si ustedes desean Pues también pueden pasar Compañeros de Bocel Producciones Para saludar a sus patrocinadores Porque acá también todos tenemos El espacio correspondiente Quiero saludar a nuestros amigos patrocinadores A través del Aranda y Solola Muchas gracias amigos Por el patrocinio De este medio de comunicación A Ricardo Quiacaín A Ana Ingrid Quiacaín Marcos Quiacaín A Francisco Porón Y a la Henry Ophan Radicados allá Desde Brooklyn, Nueva York Gracias amigos Por acompañarnos A través de la grande y Solola Qué gusto poder compartir Con todos ustedes Exa grandes actividades Como siempre lo hemos dicho Como medios de comunicación Venimos acá a compartir Más no a competir Queremos pues también Agradecer al señor alcalde Que él pues justamente Nos autorizó Para poder estar acá En este evento A los medios de comunicación Aunque estemos encabezando Un evento Recordemos Que todos los medios Merecemos saludar A nuestros patrocinadores Familia Ufán Lejá Gracias por la invitación Llevamos dos días Consecutivos por acá Dios nos permite El día de mañana Sigue la ficha Señoras y señores Así que No tenemos que desaprovechar Ni un minutito De estos tiempos que tenemos Y que Papá Dios Y el Santo Patrono San Pablo Apóstol Nos ha otorgado Siempre lo hemos dicho Nos debemos a ustedes Público hermoso Amigos que nos radican En la Unión Americana Gracias a mi amigo Sebastián Ufán A Gaspar Ufán A Domingo Leonardo Ufán Gracias de igual manera A Juan Carlos Ufán Familia Ufán Lejá Acá de San Pablo La Laguna Originarios A mi amigo Tony A mi amiga Johanna A toda la familia Pues también Que hoy nos ha recibido Por acá Pues a ustedes Le debemos la gratitud Por estarnos acompañando Público que nos acompaña Amigos propios Y visitantes Mil, mil gracias Buenas noches Gente linda de San Pedro Gente linda de San Juan Santa Clara San Lucas Santa Catarina Y todos los lugares Pues también En donde usted Haya venido A venir a compartir Maestros Sin más que decir Los dejamos En muy buenas manos Con la buena música De Sonora Ideal A través de Producciones Biprotología De la Céda Internacional